Para todo el mundo This is the rhythm of the night Let's know Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life Some rhythm or some night Where the rhythm of the night Where the rhythm of the night This is the rhythm of my life Oh, sunshine in an empty flame Take me down and do I will make you say Oh, I can't see off your face I bet you'll give my love again Run, run, run with love It's when I hear you say Say don't go! Say don't go! This is the rhythm of the night Let's know Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of the night Let's know Oh yeah That's the rhythm of the night That's the rhythm of my life And the rhythm of my life Oh yeah Oh yeah Ooh yeah That's the rhythm of my life El que sabe, sabe Un viaje al mejor de los noventas A recordar señores Y con ustedes Nuestro robot Robot, robot ¡Electrónico! ¡Come on! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Cállate! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Come on! ¡Everybody! ¡Volvete en marcha! ¡Volvete en marcha! ¡Volvete en marcha! ¡Irreo! ¡Electrónico! ¡Volvete en marcha! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Los que conocen la música, tengo! ¿Dónde están? Chicos... ¡Esta noche! ¡Que viva la soltería! ¡Aquí va la amor! ¡Vamos allá! ¡No voy a evitar que no empiece a arriscarme partgetado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No aquí para northernutas! ¡Vamos allá! ¡Soy mexe én creyente! ¡Ven a no irme aинe! Tiengame en suxtapego ¡Só divertido, te quiero confiar! ¡ Stories anón! ¡Sú quién reza por ter de todo! ¡Só divertido, te quiero confiar! ¡SíF Vielen! ¡Eso es! ¡Ya quiero ver la gente que sabe de tecno! ¡La gente Budweiser! ¡La gente Corona! Al igual Al igual Que lindos recuerdos La gente positiva La juventud cañitana Y desde entonces ya no habla con nadie Se encierra sola en su frustración Y se pregunta sobre sus momentos que nunca vivió Vivió Y su cerebro huye entre la gente Esperando encontrar algo más Que en personas caben de su mente como algo anormal 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 ¡Arriba! ¡Y vamos arriba! ¡Arriba! Anormal 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 Y desde entonces ya no habla con nadie Se encierra solas con su frustración Y se pregunta sobre sus momentos que nunca vivió Vivió Y su cerebro huye entre la gente Esperando encontrar algo más Que en personas caben de su mente como algo anormal A dos mal ¡A dos mal! ¡A dos mal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Ahora Ligente Arranjal Y besos me digas de odios y traiciones Las cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son muchitas cuando las patejan Orgullo sin pasión Estás llorando y no haces eso Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Si estudias por decir No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Enseñar la junto al sufrimiento No te pido nada más ¿Qué valor es este amor? Que lo guardes en un libro Y no atesores cerca de tu corazón Estás llorando y no haces Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Ahora sí, y saltando todo el mundo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ustedes! ¡Saltando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuerte, fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu corazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu corazón!